Para esta manualidad vamos a utilizar cartón, una pistolita de silicón, tijera, lápiz, pintura, en este caso yo voy a utilizar esa marca, este es el color, voy a utilizar esta marca, también voy a utilizar este color blanco, miren ahí, así color blanco, también voy a utilizar palitos de madera, son de estos palitos que es para tender ropa, de madera y plástico, pero lo que vamos a utilizar para esta manualidad es de madera, vamos a utilizar también barra de silicón, voy a utilizar esta cinta, como ustedes pueden ver, tiene detalles de náutico, de marinero, porque, como les comenté en el video de compra, el tema que voy a utilizar para esta decoración de verano, va a ser náutica, entonces, para esta manualidad voy a utilizar esa cinta, con ese toque diseño en náutica, también voy a utilizar esta, que es un poquito más grande, como pueden ver, también tiene detalles de náutica, y esta otra, que es lisa, no tiene ningún tipo de detalle, para esta manualidad, yo voy a utilizar una imagen, esta imagen es de un ancla, este es un ancla, no sé si ustedes ya tienen, la saben dibujar, pues la pueden dibujar en un papel, o la pueden imprimir, buscarla por internet e imprimirla, y sacarla, vamos a, en este caso ya la tengo entera, entonces lo que vamos a hacer es, recortarla, entonces mira, ya yo saqué, el ancla, esto, lo vamos a dibujar, así en el cartón, cogemos un lápiz, y marcamos, se ve como queda dibujada, entonces ahora, vamos a recortarla, ya yo la saqué, del ancla, de esta, vamos a hacer dos, yo tengo este cartón, entonces para sacar, para sacar el círculo, yo voy a utilizar un plato base, voy a utilizar este plato, voy a llevarlo más a la orilla que yo pueda, voy a llevarlo más a la orilla que yo pueda, que voy a hacer, vamos a marcarlo, para sacar el círculo, esto también lo podemos hacer con un compás, pero si usted no tiene un compás, para que no se complique la vida, pues podemos utilizar un plato base, o algo que tengamos redondo en la casa, que es el tamaño que nosotros, que queramos que nos salga el círculo, entonces para el tamaño que tenemos, la parte central, yo voy a utilizar un plato más pequeño, como les dije, estoy utilizando plato, para facilitarle la vida, para que vean, que con cosas que tenemos en el hogar, podemos hacer nuestras propias manualidades, entonces vamos a centralizar este plato, en el centro del círculo, voy a poner el plato, y voy a hacer lo mismo, que hice con el anterior, voy a marcar, todo alrededor, para hacer un círculo, esa es la idea, y nos va a quedar algo así, entonces esto, ahora vamos a proceder, a cortarlo, de este círculo, vamos a sacar dos, pues ahora vamos a recortar, como ustedes pueden ver, miren, ya yo saqué, dos círculos, entonces esto, lo vamos a pegar, igualmente, recorté, dos ancras, también, la vamos, a pegar, vamos a pegar, el ancla, voy a, vamos a poner silicón, todo, alrededor, y aseguramos de que quede bien pegadito lo mismo vamos a hacer con el círculo, le vamos a poner silicón así por toda la orilla con mucho cuidado para no quemar y lo pegamos, nos aseguramos de que quede bien, bien pegadito miren ya tengo el círculo pegadito, están las dos partes pegadas y también tengo mi ancla pegada, están las dos partes pegadas entonces ahora lo que vamos a hacer es a pegar los palitos son esos palitos, mira que tienen esos gatos esos canchitos así, son palitos de madera entonces lo vamos a proceder a pegar lo vamos a pegar uno por uno así de esta manera entonces vamos a empezar te delíen el color, el lado que esté más bonito para pegar el lado que esté mejor lo vamos a hacer qué es el cabello lo vamos a hacer lo vamos a hacer ¡Gracias! Ya tenemos como pueden ver Todos los ganchitos pegados Entonces ahora vamos a proceder A pintarlos La pintura que voy a utilizar Va a ser esta blanca De esta marca Y esta azul De esta marca Son estas dos pinturas Que voy a utilizar Entonces vamos ahora a pintar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!